Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Nuevo vídeo aquí en Movies y en esta oportunidad vengo a hablaros de Top Gun Maverick, la nueva cinta protagonizada por Tom. Y sí, empezamos ya la review de Top Gun Maverick, la nueva película de Tom Cruise que se estrena en cines el 26 de mayo de mano de Paramount Pictures Spain. Y la película está dirigida por Joseph Kosinski, ¿qué ha dirigido Joseph Kosinski? Pues ha dirigido Tron Legacy, ha dirigido Oblivion también junto a Tom Cruise, The Dick aportó cortometrajes y héroes en el infierno, ¿vale? También ha dirigido el último vídeo de Lady Gaga Hold My Hand, así que bueno, el vídeo de este año. Y también Lady Gaga, recordemos que forma parte de la banda sonora de la película, ¿ok? Ahora mismo ya tenemos a Top Gun Maverick que se estrena el 26 de mayo, yo os lo digo y os lo voy a repetir hasta que acabe la review, porque creo que es un peliculón, he disfrutado total, totalmente de la película. La secuela de la película original del 86, Top Gun, que recordemos esos años, eran otras cosas que ahora sí la ves, como yo hice en este caso, porque no la había visto, la vi este año. Y es como, ostras, hay muchas cosas que dices, que están metidas con calzador, típico película de las 80, obviamente, ¿no? Es un clásico del cine, de uno de los papeles que encumbró a Tom Cruise. Mola mucho, sí, es una película, obviamente, clásica, porque es un clásico, es un referente para muchos Top Gun. Como ellos recordemos que se puso de moda las gafas de aviador, donde Ryman disparó sus acciones después que Tom Cruise se pusiera estas gafas, y hay tantos memes con Tom Cruise poniéndose las gafas, con la chupa, la cazadora esa de cuero. Pero, es decir, hay muchas cosas emblemáticas, obviamente, que no vamos a poder negar. Pero, en esta cinta, ¿quiénes regresan de la anterior película? ¿Vuelve alguien? Pues yo os lo voy a contar aquí, porque ya habéis visto en el tráiler, pero, de todas maneras, ya sabéis, como siempre, esta review es sin spoilers. Os voy a contar primero, ¿quién es el reparto? ¿Quiénes vamos a poder ver? Y, obviamente, tenemos a Tom Cruise, porque es Maverick, que es el protagonista de la película, tiene que estar. También vamos a tener a Jennifer Connelly, a Miles Teller. Miles Teller, aparte, que interpreta a Bradley Rooster, que es el hijo de un compañero de Maverick en Top Gun, que murió en un accidente, a Gus, y él es el hijo. La verdad que está muy bien pillado el actor, porque el parecido con el bigote y con todo, obviamente, es muy razonable, entonces, está genial, de verdad. Y, por favor, la escena de la playa, hay una escena de la playa en que vas a ver Prostix Pax ahí, y Miles Teller está, ostras, pero bueno. También tenemos a Lewis Pullman, a Glenn Powell, a Jon Han, sí, nuestro querido Jon Han de Mad Men, a Ed Harris, a Jean-Louis Kelly, a J.P. King, bueno, y muchos rostros conocidos, muchos actores y actrices jóvenes que vamos a ver porque van a destacar sobre todo por eso, porque van a ser como el nuevo equipo, el nuevo team, ¿no?, que vamos a ver aquí en la academia. Como ya les dice en el tráiler, obviamente, aquí también va a salir un ratito Val Kilmer, al menos está la foto, ¿vale?, no voy a decir nada más, está la foto ahí donde recuerdan muchísimo a Val Kilmer, el personaje que tenía en la película, que recordamos que era Iceman también, entonces, es normal, está muy bien, porque también va a salir un documental en Netflix, que ya os hablaré de ello, de Val Kilmer y todo este proceso por el que está pasando, la verdad, porque le afectó, tuvo un serio problema en la garganta, le afectaba mucho a la voz, y la verdad que está un poco maldito el actor, pero bueno, también ese documental se va a echar en filme, pero ahora vamos a hablar un poquito de Top Gun Maverick, ¿qué vamos a ver aquí?, ¿cuál es la hipnosis?, ¿qué nos vamos a poder encontrar, no?, aquí. Y pues aquí, pues viene Maverick, porque sigue 30 años después, sigue siendo un capitán, no ha subido de rango, ¿no?, como se suele decir aquí, sigue siendo un piloto, eso sí, súper heavy, muy bestia, sigue trabajando para el gobierno, está considerado como uno de los mejores aviadores de la Armada, ¿vale?, y él está donde quiere estar, es decir, a él le gusta estar ahí viajando, probando aviones, mostrando su destreza, luchando a contracorriente, mostrando que es el mejor piloto que puede haber, ¿vale?, pero por otro lado se va a encontrar él con un trabajo que quizás no quiere, que va a tener que entrenar a un grupo de graduados de la Escuela de Aviación, ¿vale?, donde van a tener que llevar a cabo un, ¿cómo digo?, una gran tarea, una gran tarea para el gobierno, obviamente, destruir el uranio, porque hay que destruir cositas y luchar, bueno, ya sabéis, contra los malos, como siempre, que quizás eso es un poco mucho de las películas de los 80, de los 90, luchar contra el malo, contra el maligno aquí, que tiene el uranio, que tiene el plutonio, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, ¿qué va a hacer Maverick? Aquí va a tener que entrenar a este grupo y va a tener que hacer una selección, pues, del mejor equipo posible, del mejor equipo que pueda tener para enfrentarse a este gran reto, a este gran desafío, porque es un desafío ir a este sitio, obviamente con estos aviones pilotados por ellos, poder derribar, destruir esta carga de uranio, etcétera, y salir ilesos todo el equipo. Entonces, es lo que tienen que hacer, es, pues, obviamente, entrenar y ver a este equipo si está preparado o no. Como ya sabemos, aquí, pues, el equipo es el típico equipo que se cree en lo mejor de lo mejor, y obviamente, están seleccionados muchos que son considerados los mejores, los más expertos voladores, pero aquí tiene que hacer un poquito el elegir y ver quién de verdad va a poder con esta hazaña, ¿ok? Ese es el resumen, esa es la asignosis de Top Gun Maverick. Me ha gustado muchísimo. Han sido dos horitas, 120 minutos, creo que dura la película 130, no más, con créditos y todo, pero es monstruosa. ¿Por qué? Porque ya desde el primer momento la película empieza aquí, ¿vale? Empieza súper guay, ahí pilotando, Tom Cruise que lo ves, el ruido de los motores, el rugido de los motores de los aviones, que ellos estaban en plan con este sonido envolvente del cine, ¿no? Y eran en plan, jolín, qué bestia. Y empieza aquí y acaba aquí. Entonces, es lo que mola, que mantiene un ritmo constante, ¿vale? No le cae en ningún momento. Tom Cruise puede hacer lo que le plazca, porque este hombre creo que tiene 61 años, si no me equivoco, y está y parece uno de 40, porque está genial. Aparte también lo vas a poder ver sin camiseta para ver cómo está, para decir a él y a mucha gente, obviamente muchos actores ahí que están en la playa. Esa escena, apuntarla, apuntarla. Y bueno, como digo, no le cae, tiene un buen ritmo, es una historia que puede ser nada extravagante, nada de otro mundo, pero pues está muy bien planificada, porque está de acorde con la situación que dejamos, de acorde con él, no le van a poder hacer otra cosa, no va a ser un astronauta, no va a ser algo diferente, ¿sabes? No se va a enfrentar a unos marcianos ni nada por el estilo. Entonces, está bien la historia de acorde con él, vamos a ver personajes que han estado en la anterior película, algún que otro, no voy a decir más, pero también, sobre todo, se va a disfrutar porque va a haber personajes nuevos, un plantel lleno de actores y actrices que mola mucho, de verdad, quedan muy bien en pantalla, ya estás en sintonía con todos ellos y ellas, y me ha parecido genial, sí, porque me ha gustado, me ha entretenido, y es lo que buscamos al fin y al cabo cuando vamos al cine, una película entretenida, una película palomitera, una película ahí para estar disfrutando con los amigos, con las amigas, con el novio, con la novia, con la familia, que digas, jolín, mamá, vamos a ver Tom Cruise, a Tom Cruise, muchos, muchos años después, desde el 86 hasta el 2022, vamos a ir a ver, a ver, para que veas qué tal está, ¿no? y mola porque también tiene obviamente ese ritmo, ese aspecto un poco de ochentero, que vuelves a recordar esa película del 86, vuelves a vivir esa emoción, y bueno, entonces eso, eso está bonito porque recuerdas, es un remember, Juan, con la nostalgia, obviamente, en muchas cosas, pero sin pasarse, eso sí, sin pasarse, tampoco me quiero enrollar mucho, solamente quiero deciros que el 26 de mayo, se escena Top Gun Maverick en cines, y creo que es una película ideal para los cines, no solo visualmente, también por la banda sonora espectacular, Lady Gaga está ahí, por favor, no la película, me refiero a la voz de Lady Gaga, forma parte de la banda sonora de la película, muchas canciones de los 80, de los 90 adaptadas, están genial, la banda sonora, Tom Cruise está espectacular, y aparte me parece que como actor, vende muy bien sus películas, Tom Cruise sabe de verdad vender, sus películas muy bien, es un actor que siempre se entrega a los fans, siempre está dándolo todo, en las premias, en las alfombras rojas, que yo he tenido oportunidad de verle, siempre firmando a todo el mundo, sin dejarse a nadie, y eso habla muy bien de un actor o actriz, que está comprometido con sus fans, porque creo que es lo mejor que puedes hacer, porque te debes al fin y al cabo a tu público, y eso habla muy bien de ese actor o esa actriz, o ese director o esa directora, guionista, etcétera, porque creo que aquí hace falta mucho de eso, de simpatizar con ese fan, de simpatizar con tu público, porque al fin y al cabo son ellos los que van a ir al cine a ver tu película, entonces, qué mejor que portarte bien con ellos y ellas, así que yo os las recomiendo, sé que lo vais a pasar pipa, si queréis verla del 86, se entiende muy bien sin haberla visto, porque te explican, primero en vez hay algún flashback y otro, así que tampoco pasa nada, pero si os da ese gusanillo, mirad la película del 86 Top Gun, y seguro que lo pasaréis muy bien, pero sobre todo con esta Top Gun Maverick, estrena en cine es el 26 de mayo, ya lo sabes, ya sabes, como siempre, síguenos, danos me gusta, comenta por favor, y seguiremos aquí subiendo vídeos de críticas, reviews de series, etcétera, porque hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar, ok, aquí, soy Verónica, y nos vemos en el siguiente vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,